Perdóname vida, que no puedo darte El nombre que llevo, menos un hogar Solo sé quererte, quererte y quererte Con toda la fuerza que el Señor me da Solo sé quererte, quererte y quererte Con toda la fuerza Que el Señor me da Hoy te llevo aquí en mis brazos Porque a nadie he amado más El cariño que te entrego Es cariño de verdad Las cosas de la vida así serán Tengo que llevarte en mi corazón O tal vez mañana Ya te olvidarán Y en los brazos de otro Te acariciarán O tal vez mañana Ya te olvidarán Y en los brazos de otro Te acariciarán El amor es como una guapita de agua Que va dejando huellas en el camino Donde deja recuerdos para siempre Y cuando te encuentres en brazo de otro Te acordarás de este, tu gran amor Yo estaré sufriendo con mi corazón Recordando el día que te vi mi amor O tal vez mañana ya te olvidarán Y en los brazos de otro Te acariciarán O tal vez mañana Ya te olvidarán Y en los brazos de otro Te acariciarán Te acariciarán Por mi corazón O tal vez mañana O tal vez mañana Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí yo a mi modo Tantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuánta luz te dejaste encendida, yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela y te olvide de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero Tantas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces te dejaste encendida, yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Voy a emborrachar mi corazón Para que me hable de verdad como un amigo Que nadie sepa que le estoy llorando Aunque me beba mi llanto con el vino Que nadie sepa que le estoy llorando Aunque me beba mi llanto con el vino Voy a emborrachar mi corazón Porque sé que los borrachos nunca mienten Y tú no has de engañarme corazón Quiero que hablemos de ella frente a frente Corazón borracho Cuéntame esta noche Si ella no vuelve Corazón borracho ¿Por qué no la olvidas? Corazón borracho Corazón borracho Cuéntame tu pena Si ella no te quiere ¿Por qué la recuerdas? Voy a emborrachar mi corazón Voy a emborrachar mi corazón Para que me hable de verdad como un amigo Que nadie sepa que le estoy llorando Aunque me beba mi llanto con el vino Que nadie sepa que le estoy llorando Aunque me beba mi llanto con el vino Voy a emborrachar mi corazón Porque sé que los borrachos nunca mienten Y tú no has de engañarme corazón Quiero que hablemos de ella frente a frente Corazón borracho Cuéntame esta noche Si ella no vuelve ¿Por qué no la olvidas? Corazón borracho Cuéntame tu pena Si ella no te quiere ¿Por qué la recuerdas? Ay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en mi garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y las guitarras van pisando mis talones Les pido veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y canté del sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En las cantinas se recuerdan muchas cosas Los guitarristas son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y mis canciones te recuerdan tus amores Ay cuantas veces me han sacado borracho amor De este nampa Les pido veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y canté del sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En las cantinas se recuerdan muchas cosas Los guitarristas son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y mis canciones te recuerdan tus amores En las cantinas se recuerdan muchas cosas Los guitarristas son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y mis canciones te recuerdan tus amores Voy por un largo camino Que es difícil caminar Un camino de flor y espina Muy difícil de avanzar Voy con el pecho sangrando Por la herida del puñal Que me diste esa noche Cuando no supiste amar Quiero quitar las espinas Quiero quitarme el puñal Quiero borrarme esta herida Quiero que sepa bien amar Quiero quitar las espinas Quiero quitarme el puñal Quiero que sepa bien amar Quiero que sepa bien amar Con amor al caminar, quiero caminar contento, y así más pronto a ti llegar. Quiero quitar las espinas, quiero quitarme el puñal, y quiero borrarme esta herida, quiero que sepan bien amar. Quiero quitar las espinas, quiero quitarme el puñal, y quiero borrarme esta herida, quiero que sepan bien amar. Que nos entierren juntos, en la misma tumba, porque por ahí se rumora, que nos van a matar. Si Dios nos permite, en el cielo y la tierra, y allá en el infinito, nos tendremos que aclarar. Que nos entierren juntos, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cajón, que estemos frente a frente, para darnos besos, y eternamente, después de muertos, gozar nuestro amor. Llevame contigo, amor, que nos entierren juntos, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cajón, y de ser posible, en el mismo cajón, que nos entierren juntos, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cajón, que estemos frente a frente, para darnos besos, y eternamente, después de muertos, y eternamente, después de muertos, gozar nuestro amor. Llevame contigo, que nos entierren juntos, que nos entierren juntos, en la misma tumba, y de ser posible, en el mismo cajón, que estemos frente a frente, para darnos besos, y eternamente, después de muertos, gozar nuestro amor. Llevame contigo, que nos entierren juntos, Se me destroce el corazón, en mil pedazos, me siento solo, como la pluma en el aire, de que me sirve, la vida en este mundo, si ya no tengo, las caricias de mi madre. Música Cuando yo andaba, disfrutando de placeres, jamás pensaba, que una madre es lo primero, porque Diosito, me quiso a mi pobre madre, sé que una madre, no se compra con dinero. Música Yo no cambiaba, ni por mil puñados de oro, las bendiciones, y el cariño de mi madre, de sangre viva, son las lágrimas que lloro, pero es inútil, porque ya la lloro tarde. Música Se me destroce el corazón, madre. Música Que su cariño, no sobrese hasta que muere, se llora siempre, cuando ya se ve perdida. Música Yo no cambiaba, ni por mil puñados de oro, las bendiciones, y el cariño de mi madre, de sangre viva, son las lágrimas que lloro, pero es inútil, porque ya la lloro tarde. Música Yo no cambiaba, ni por mil puñados de oro, las bendiciones, y el cariño de mi madre, de sangre viva, son las lágrimas que lloro, pero es inútil, porque ya la lloro tarde. Música Música Que feliz me siento, ahora que te tengo, se fueron las penas, se fue mi sufrir. Música Llegó la alegría, llegó mi cariño, floreció la vida, hoy dentro de mí. Música Pero si el destino, la 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 la, se la lleva un día, la 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 la, prefiero la muerte, la 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 la, antes de vivir, la 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 la, prefiero la muerte, la 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 la, antes de vivir. Y lloraré, como no he llorado, si ella se ha marchado, yo debo morir. Adiós, 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 ad Adiós a la vida, adiós al cariño, adiós al destino, adiós al amor Las flores son tan hermosas como el amor que te entregué para toda la vida Y si tú te marchas solo, solo me quedará un grato recuerdo De un pasado tan feliz Cuando pueda recordarte del amor Que yo te di Cuando pueda recordarte amorcito piensa en mí Si la noche te atormenta y mi amor te hace sufrir Recuerda las horas lindas que pasaste junto a mí Recuerda las horas lindas que pasaste junto a mí Por la mañana florece La 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 Amor, seguiré sufriendo si por otro te perdí Yo me voy a la cantina a curarme del dolor Para ver si es que consigo olvidarme de tu amor Yo me voy a la cantina a curarme del dolor Para ver si es que consigo olvidarme de tu amor El licor me hace olvidar tu traición Y solo vivo del recuerdo que me dejó tu ingrato amor No dejes que el mundo se entere Que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se divierta con este mi dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Cuando esté triste alégrame Si hablas de amor, si alguien no suda Si hablas de amor, mencióname Si hablas de amor, mencióname Si alguien no suda, bésame Dame un beso que disimula Dame un beso que disimula Pero no te pongas triste Que no es el primer amor que ha muerto Y sonríe, sonríe Que medio mundo como nosotros dos También sigan fingiendo No me importa que tengas una nena Que no tiene apellido paternal Yo soy hombre y también reconozco Que hay muchos que no tienen corazón Cuando el llanto acuda a tus ojos No te olvides de quien te supo amar Y como hambre está en ti mi propuesta Yo te quiero y te esperaré Mujer, si tú has fracasado Nadie te puede reprochear Porque el tiempo en que vivimos Errores en tu diario va a ir ver Errores que vivimos Errores que pagamos El tuyo está salvado Si me amas te amaré Errores que vivimos Errores que pagamos El tuyo está salvado Si me amas vuelve a mí El viento se lleva unas hojas Secas, 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 secas sin valor Pero el tiempo traicionero Se llevó mi vida y mi corazón Si el viento lleva las hojas Quiero pedirles un gran favor Que le diga a mi adorada Que yo por ella muriendo estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé ¿Qué se fue? Si lo sé Volverás Tal vez no Sufrirás Es por mí Es por mí Llevarás Si puede Dile que vuelva Porque con ella Se fue Mi amor Si sufre Dale consuelo Dile si puede Volver a mí Me digas Donde la encuentre Dile que la encuentre Dile que lo dejó Dile que la encuentre Dile que la encuentre Dile que la encuentre Cabe Con ella Se fue Paso Dile que la encuentre De una juara Te insolva Llegaste de blanco a unirte al altar, aún sabiendo que fuiste mía. Por una venganza juraste este enfalzo, pero es a mí a quien tú querías. La ermita del pueblo donde te casaste, fue el muro testigo de tu gran error. Porque no se juega con los sentimientos, y nadie se casa cuando no hay amor. No podrá borrarme jamás de tu mente, porque fue en tu vida el hombre primero. Y aunque te desprecio por lo que me hiciste, te juro que lloro, porque aún te quiero. Pero me resigno, porque así en la vida, diste que algún día, te voy a olvidar. El mal que me hiciste será tu castigo, y que en esta tierra tendrás que pagar. Mal no es mi deseo, que sufras ni llores, porque eso jamás ha pasado por mí. Como te reprocho por lo que me hiciste, deseo con el alma, que sea muy feliz. Entierra el pasado, que ya tú mataste, y cumplele al hombre, que te vio en mi hogar. Porque desde hoy día, ante Dios te juro, que como un buen macho, te voy a olvidar. No podrás borrarme jamás de tu mente, porque fue en tu vida el hombre primero. Aunque te desprecio por lo que me hiciste, te juro que lloro, porque aún te quiero. No podrás borrarme jamás. No podrás borrarme jamás de tu mente, yo��. Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano Donde tú me decías que sin mí no viviría Donde tú me decías que jamás me olvidarías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida Y no podía imaginar que llegaría ese día Donde tú me decías que jamás me olvidaría No podía imaginar que algún día tú te irías Tú siempre me decías que sin mí no vivirías Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida Y no podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo el mío truncaría No, no podía imaginar que algún día tú te irías Donde tú siempre me decías que sin mí no viviría Y me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Y al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te pegaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas Quién sabe a dónde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Te canto de sentimiento, amor Para que nunca me olvides Que mal me pagaste Ves, cariñito ingrato Que nunca supiste Mi amor, comprender Que bajo caíste En tus aventuras Y así me dejaste Por otro querer Yo no merecí a mí Yo no merecía tan hábil desprecio Porque fui sincero Y siempre leal Cosa que nunca te lo mereciste Por eso cantando Por eso cantando Yo te he de olvidar Mi mente está limpia Y lo sabe la gente Porque nunca en la vida Así te falté Aprendí a ser buena Pero muy buena Mi mente está limpia Mi mente está limpia Y lo sabe la gente Porque nunca en la vida Así te falté Aprendí a ser buena Pero muy buena O triste en la vida Te vas a quedar Ay, cuantas veces Me han sacado Del tenampa Ya bien borracho Y con un nudo En mi garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y las guitarras Van pisando mis talones Les pido 20, 30, 5 mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité Y canté de sentimiento Me recordaron un amor Que yo antes tuve En las cantinas Te recuerdan muchas cosas Los guitarristas Son los amos Y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y mis canciones Te recuerdan Tus amores Tus amores Ay, cuantas veces Me han sacado Borracho Amor De este nampa Yo nací solo para quererlo Si me quieren Si me quieren Si me quieren Ya es mucha ganancia En mi vida Te puedo tener Lo que tengo No tiene importancia Si un amor Si un amor Llegara a mi vida Le abriría Le abriría Le abriría las puertas Las sorpresas La sorpresa más grande Que tengo Quien las quiera Que venga a buscarlas Pero soy muy pobre Te advierto Mujer Si te animas Nos vemos mañana Nos vemos mañana Mujer Mujer Por ahí Deje la botella ¿Dónde me bebí tu amor? Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiera Y yo me comé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Te diste copas de besos Luego serviste desprecio Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las tiendas Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van Pero se te van los clientes Y yo me conozco que la maestro Camino ya recorrido No debe volverse a andar Oye bien lo que te digo Al porque nace torcido No se endereza jamás Cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llevo al corazón Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las tiendes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Que tristeza tan grande, tan grande Dejaste ser mi alma Que dolor tan profundo y tan fuerte Recorre mi cuerpo Yo sabía que tu amor A la larga sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar Y llorar mucho tiempo Porque amor Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Hasta con la vida Se puede pagar Amor sin medida Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Yo te puedo apostar Lo que quieras Que no te despides Yo te puedo apostar Yo te puedo apostar Que te vas De la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que será sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que será sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Yo quiero verte mañana Cuando la vida Te cambie corazón Y entiendas Que el amor es mucho más Que un título de señor Yo quiero verte mañana Cuando estés en otros brazos corazón Y odies todo aquello material Que conmigo te faltó Yo nunca quise tener Lo que no me corresponde Sé que en la vida Sé que en la vida Sé que en la vida de un hombre Importante es la mujer Pero si es bueno Pero si es bueno También es bueno También es bueno mirarse Saber que es malo Entregarse Para tener más poder Yo nunca quise tener Lo que no me corresponde Lo que no me corresponde Para tener más poder Para tener más poder Lo que no me corresponde Lo que no me corresponde Lo que no me corresponde Si hoy me tomo esta copa de licor No es para emborracharme, ni para curar las penas Es para borrar las huellas que me dejó tu amor Si todavía piensas que yo por ti me muero Estás equivocada, lo nuestro terminó Si todavía piensas que yo por ti me muero Estás equivocada, lo nuestro terminó Te quise, no lo niego, ya no hay por qué negarlo Si el árbol se ha cortado, el viento lo secó Y si sigues pensando que por tu amor he vuelto Ya ves lo equivocada, no he muerto por tu amor Y si sigues pensando que por tu amor he vuelto Ya ves lo equivocada, no he muerto por tu amor Por tu amor no he vuelto Te quise, no lo niego, ya no hay por qué negarlo Si el árbol se ha cortado, el viento lo secó Y así murió, ya no hay por qué negarlo Y así murió el cariño, tan grande que tuvimos Y así murió, ya no hay por qué negarlo Y así murió, ya no hay por qué negarlo Y así murió, ya no hay por qué negarlo Y tan grato que no piensas en tu madre Cuando la busques ya no la encontrarás Por querer un amor la abandonaste Ese pecado con Dios lo pagarás Cuando te fuiste llorando la dejaste En un cuartucho de una vecindad Cuando cruza las calles va rezando Tocando puertas, pidiendo caridad Por la mañana también se va a la iglesia Y hacia el cielo y besa tu rechazo ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! Le pide adiós por el cincuintrato Por la mañana también se va a la iglesia Y hacia el cielo y besa tu rechazo ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! Le pide adiós por el cincuintrato ¡Ay cincuintrato! Con el alma destrozada va tu madre Va llorando por la calle tu amargura En la mano va cargando tu retrato Que lo aprecia con amor y con ternura Por la mañana también se va a la iglesia ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! Le pide adiós por el cincuintrato Por la mañana también se va a la iglesia Y hacia el cielo y besa tu rechazo ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! Le pide adiós por el cincuintrato ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! ¡Ay cuánto estufre, tu pobre madre! Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu piel pureza de deberas En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Impiel en el amor, lo traigo a diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana vendido Mi dicha o mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las farras De noche mi timón navega sin amarra El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha o mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darle un poquitito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darle un poquitito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como un niño me enamoré de un amor Pero yo como un niño me enamoré de un amor Y con mi amor Yo como un niño me enamoré de un amor Mi página más triste, que nadie la conozca Que nadie se dé cuenta, que la escribiste tú Que cambiaste mi dicha, por casi mi tristeza Que cambiaste mi gloria, por mil días sin luz Que se quede cerrado, el libro de mi vida Y que sube olvidado, por esta enorme cruz Que me lleve el destino, por donde más le plazca Pero que nunca sepa, que me acabaste tú Mi página más triste, que nadie la conozca Que nadie se dé cuenta, que la escribiste tú Que cambiaste mi dicha, por casi mi tristeza Que cambiaste mi gloria, por mil días sin luz Que se quede cerrado, el libro de mi vida Y que sube olvidado, por esta enorme cruz Que me lleve el destino, por donde más le plazca Pero que nunca sepa, que me acabaste tú Mi página más triste, que nadie la conozca Estiva Música Hoy te quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi enemigo Porque gracias a mi orgullo y mis canciones Olvidado y a tu pérdido cariño Yo te amaba sobre todo soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti y tu destino Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma En la vida por tu amor y en el cuantos Que formaron tu traición y tantas cosas Cuanto más confiado estaba entre tus brazos Me arrojaste hasta el abismo de las copas Hoy que vuelvo ya de ti y tu destino Hoy que vuelve esta limpieza arrepentida Arrastrando ya la fior de tu derrota Aunque lástima me da de perdida De mi amor no voy a darte ni una gota Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Cuantas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma La amargura que dejaste aquí en mi alma Que pudiera bajar esos mares Que pudiera bajar las estrellas Que pudiera calmar mis pesares Y alumbrar cual tu amor mis tineablas Que pudiera cambiarme mi suerte Que pudiera ser sol y besarte Con el fuego que siento al amarte Y en mis brazos deseo sostenerte Solo tu con la luz de tus ojos Puedes darme la vida y la muerte Solo yo encontrado de inocos Te lo juro Te lo juro De veras quererte No es posible que siendo tan linda Que el orgullo que quiera empañar Eres reina y yo un rey que te rinda Eres virgen yo tengo tu altar No es posible ablandar el acero De tu pecho tan duro y tan frío Hace falta fundirlo en el fuego Y un amor que no habrá como el mío Tengo flores del alma nacida Un remanto de amor y de paz Al soñar nuestras almas unidas Y en silencio Y en silencio he de amarte no más No me importa que todos te miren Y suspiren al verte pasar Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir He prometido seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando mi guitarra Pa' cantarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Sea feliz con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiere Pues tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Ya no te haré sufrir Ya no te haré llorar Me he prometido seriamente No volver a molestarte Ni andar tocando mi guitarra Pa' cantarte Duerme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Sea feliz con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando Poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiere Pues tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz me sentiré Cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiere Pues tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!